¡Gloria Jesús! ¡Gloria Jesús! Es una bendición poder a Dios cantar Pues nueva son cada mañana La misericordia del Señor Jehová Pues nueva son cada mañana La misericordia del Señor Jehová Cuando el pueblo de Israel Encaucinado fue Ya no volvió a cantar Cuando el pueblo de Israel Encaucinado fue Ya no volvió a cantar Pues nueva son cada mañana La misericordia del Señor Jehová Pues nueva son cada mañana La misericordia del Señor Jehová Pues nueva son cada mañana La misericordia del Señor Jehová Pues nueva son cada mañana La misericordia del Señor Jehová Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios La vida es nada Solo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Que el hombre feliz Que no me canso de predicar Que sana a los enfermos Que caja fuera demonios Calma la lluvia y la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré 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 Diciendo gloria a Dios Y una mirada Es de una mirada Señores al que puede Salvar al pecador De una mirada, de fe, una mirada Señor es la que puede Salvar al pecador Y si tú quieres a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede Salvar al pecador Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay vida, hay vida en Jesús Traigo sol, traigo sol, traigo sol en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Soy traigo sol, hay gozo en Jesús Y este gozo no va a pasar No va a pasar y este gozo no va a pasar No va a pasar y este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae cae cae, los mares caen caen Y los creyentes caraban al Señor El fuego cae, cae, los males, salen, salen Y los creyentes caraban al Señor Que alegre los creyentes, que alegre los creyentes Que alegre los creyentes caraban al Señor Que alegre los creyentes, que alegre los creyentes Que alegre los creyentes que alaban al Señor, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es eterno en sus caminos, porque Jehová atiende a los creyentes, más vida es mejor al asilo, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es eterno en sus caminos, porque Jehová atiende a los creyentes, más vida es mejor al asilo, Pero conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Luchó Jacob con el ángel de Jehová, Luchó Jacob con el ángel de Jehová, Luchó Jacob con el ángel de Jehová, Y no me bendice no te va, no me bendice no te va, no me bendice no te va. Luchó Jacob con el ángel de Jehová, 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 Luchó Jacob con el ángel de Je Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la tierra con ella. Es decir, 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 es ¡Apoder a ti! ¡Apoder a ti! ¡Apoder a ti! ¡En todo mi ser! ¡Den, den, den! Espíritu Divino, ¡Den, den! ¡Apoder a ti! ¡Den, den! Espíritu Divino, ¡Den, den! ¡Apoder a ti! 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 ¡En todo mi ser! ¡Apoder a ti! 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 ¡Apoder a ti Eso fue su fecha, con los dos no van a salir Quiero glorificar, Señor, el alma a tu alado ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca Diga tanto de mí Tome un niño Prefendo de ti Resalva mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo juro Una vez más Sentirte que soy Oh, alfarero Mi vida te entrego Y levanta mi ser Y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca ¿Dónde te has ido? De tanto de mí Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hace vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más En el que me soy Oh, alfarero Mi vida te entrego Mebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mi mano levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mi mano levantaré Y su gloria tocaré Están cayendo Tu gloria sobre mí Y su gloria sobre mí Mi mano levantaré Y su gloria está aquí Él está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Cuando pienso lo hermoso que es Estar en la presencia de Dios Cuando pienso lo hermoso que es Estar en la presencia de Dios Lo quisiera tener Alas y volar Para estar con el Señor No quisiera tener Alas y volar Para estar con el Señor En la presencia de Dios En la presencia de Dios Él me levantará 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 Me fortalecerá, me fortalecerá, en tu mano te sostendrá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá, en tu mano te sostendrá, me fortalecerá. Me fortalecerá.